Hola chicos, bienvenidos de nuevo a PetDarling. Hoy estamos en el desierto con mariachi, haciendo un poco de ejercicio y pasando el día, aunque no sé si hemos elegido el mejor día porque hace demasiado calor. Pero no pasa nada, tenemos una super solución para la rata cósmica y es una receta de helado para perros. Sí, es super fácil y ya veréis que bueno. Por si alguien lo dudaba, la rata cósmica es mariachi. Mirad, estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Solamente un yogur natural sin azúcar, medio plátano, una cucharadita pequeña de miel y una cucharadita pequeña de mantequilla de cacahuete. Y como los haremos con forma de bombón, pues necesitamos un molde para hacer cubitos de hielo pequeños. Mirad, vamos a empezar partiendo el plátano y si queréis podríais aplastarlo todo con un tenedor e ir haciendo la mezcla. Pero yo voy a utilizar la batidora para ir más rápido, ¿vale? Hola caballero negro, ¿qué quieres? Bueno, vamos simplemente a mezclar todo en el vasito donde pondré la batidora. Agrego el yogur, el medio plátano en trocitos pequeños, una cucharadita de té de miel y una cucharadita de té de mantequilla de cacahuete. Digo de té de tamaño, ¿eh? No que echéis té. Si no tenéis batidora, pues con unas varillas o con un tenedor se aplasta y se mezcla y sale igual de bien, ¿vale? Hola otra vez, ¿qué quieres? Bueno, aquí voy con la batidora y ya veis tu batidora. Ya tenemos nuestra base para el helado. Ahora con esta mezcla tenemos que ir rellenando poco a poco la cubitera de los hielos, ¿vale? Tienen que ser pequeñitos para que sean así tipo un bombón ligero de helado para perros. Y si por ejemplo alguien tiene un perro que está un poco gordito, sabéis que podéis hacer en esta mezcla añadir agua. Podéis poner en el vasito del yogur, lo llenáis hasta la mitad de agua o lo llenáis entero de agua y lo mezcláis con esto que hemos hecho. Entonces os cundirá el doble y además será light, digamos, ¿vale? Bueno, una vez que tengamos todos los moldes llenos, tenemos que ir al congelador. Mínimo yo creo que cuatro o seis horas, pero mejor si lo dejáis pues una noche y así al día siguiente ya están perfectos. Mirad cómo están todos muertos graves aquí en mi jardín. Bueno, chicos, ya ha pasado el tiempo y ya tengo congelados, bien congelados los helados para perros. Y ¡tin, tin! ¿Os gustan? Mirad qué calor hace hoy que los acabo de sacar y ya están derritiéndose ahí mismo. Voy a probar uno para mí. Está bueno. Y ahora uno para mariachi. Aunque yo para mí lo haría sin crema de cahuete y con más miel y más frutas. Así que si queréis hacerlo para vosotros os doy la idea. Y aquí veis a la rata cósmica que no hace ascos a nada. No, porque realmente estos helados para perros están muy buenos. Es que cuando algo le gusta mucho a mariachi se lo tiene que llevar bien lejos para que no se lo quitemos. Ay, mariachi, qué personajillo estás hecho. ¿Habéis visto? Qué receta más súper fácil y para los días que hace mucho calor están súper buenos estos helados. Y además para si tenéis perros nórdicos o huskies o cosas así que odian el calor, pues esto les vendrá genial en verano. Y como siempre, quien quiera la receta por escrito tenéis que pinchar en el link que hay debajo del vídeo. A veces me preguntáis que dónde. El link está justamente en la caja de texto bajo este vídeo, ¿vale? Y esto es todo por nuestra parte, chicos. Nos vemos la semana que viene. Os invitamos a que nos sigáis en Facebook, Twitter y las demás redes sociales que también os he puesto ahí abajo. Y simplemente que nos deis un like y que por favor, si os ha gustado esta receta, la compartáis y os suscribáis a nuestro canal. Y eso es todo. Muchos besitos y cuídense hasta la semana que viene. ¡Chao!